¿Qué te vas a ayudar? ¿Qué te vas a ayudar? ¿Qué te vas a ayudar? ¿Qué me vas a ayudar tú? ¿Tú no ves que eres un pelado? Anda, anda, vete, busca oficio. Yo no soy un pelado, yo soy un hombre, lo único que aparenta menos edad, pero aquí donde me ves, soy un hombre responsable. Ve, deja de ser necio y vete, vete. Anda, anda a esta parte, déjame hacer oficio. Hombre, déjeme ayudarlo aquí. Vaina contigo. Hagamos una cosa. Si tú me vendes esta ponchera de carne en una hora, yo te pago veinte mil pesos. Pero eso sí, tiene que ser en una hora, ni un minuto más, ni un minuto más. A ver. Comienza. Comienza, comienza, que ya es la hora, empezó a rodar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!